Río de Janeiro, Brasil. El Flamengo recibió el aval de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, para que el delantero peruano Paolo Guerrero pueda entrar en el campo este mismo miércoles frente al Sao Paulo por el Campeonato Nacional, informó y el club Paolo puede llegar al Maracaná hoy, anunció el equipo brasileño en su cuenta de Twitter. El conjunto parioca, líder del Campeonato Brasileño, se enfrenta hoy al Sao Paulo en la decimotercera jornada de la competición, que regresó este mismo día tras el parón del Mundial de Rusia de 2018. Paolo Guerrero celebrando un gol con el Flamengo, AFP Guerrero fue habilitado para jugar con el Flamengo después de que el Tribunal Federal Suizo suspendiera de forma cautelar la sanción por dopaje impuesta por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, una medida por la que el atacante peruano pudo disputar el Mundial. El Flamengo, sin embargo, necesitaba el aval de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, que dio el visto bueno a Paolo Guerrero para que pueda jugar de nuevo en la Liga Brasileña. En esta nota... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!